Chovuí, chovuí, chovuí que en un árbol se encontraba encaramado un limpiecito guaraní que el sombré saltado por un grito de la madre perdió pollo y cayendo se murió y que de los brazos matrimonales por extraños ordinales el chovuí se convirtió Chovuí, 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 chovuí cantando acá, mirando acá, mirando allá, volándose de flor Chovuí, 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 qué lindo va, qué lindo es Perdiéndose del cielo es tu turquín Chovuí, 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 chovuí Chovuí, 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 chovuí Chovuí, 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 chovuí Chovuí, chovuí, chovuí Chovuí, chovuí, chovuí Chovuí, chovuí, chovuí Chovuí, chovuí Chovuí, chovuí Chovuí, chovuí Chovuí, chovuí Chovuí Y desde aquel día se recuerda al indecito cuando se oye como un eco a nuestro huir Es el canto alegre y cuchanguero del gracioso naranjero que repite su cantor Salta y me corte a las naranjas y sufrida me feria compitiendo su cesar Chauwi, 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 cantando acá, mirando acá, mirando allá, morándose el hijo Chauwi, 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 qué lindo va, qué lindo es, perdiéndose en el cielo a su curquín Perdiéndose en el cielo a su curquín Perdiéndose en el cielo a su curquín Chauwi, 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 rrrrra